Presiona suscribirte, luego activa la campanita, da un me gusta al video y disfrútalo. Bueno, continuando Doña Marta, también quiero hacer la entrega aquí de un bote de salsa, mire ve. Aquí estoy mostrando a cámaras un botecito de salsa, el cual usted puede utilizar ahí para lo que usted considere conveniente. Sí, es verdad, gracias. Tal vez me trae la otra bolsa, Vidal. Bueno, Doña Marta, y aquí le queda también esta, mire ve, para que usted, por ejemplo, si usted va a Dominguier. Hay que llevar el martelito. Está ahí o la puede colocar. Es una buena bolsada acá, ve. Yo le rindo las gracias a Lucas Padilla, que gracias por todo que nos ha mandado y que Dios nos bendiga. Que donde se encuentre, que estamos bien agradecidas por lo que nos ha mandado. Ay, gracias, un saludo. Bueno, exactamente, ahí teníamos las imágenes. Hoy vamos a pasar con Sandra, venga para acá Sandra, vamos a entregarle lo que le mandan a Sandra también. Aquí pongamos. Ya le acabamos de entregar a Doña Marta lo que le mandaban. Suelte aquí Sandra, suelte aquí. Y ahorita, pues, aquí tenemos a Sandra que también nos ha venido a visitar, ya que ella se dio cuenta, pues, que Ediciones anda acá, sí, suéltela. Y Ediciones, pues, también le mandó a llamar para poder hacerle entrega también de lo que le pudimos apartar ahí de la caja que mandó Lucas Padilla. Permiso, niña, vamos a... Mire, Sandra, para empezar, a usted le viene aquí una gorrita, mire, ¿ve? Ahí está, para el sol, mire. Vaya. Bueno, ahí tenemos a Sandra que ya le entregamos la primera gorra. Bueno, continuando, Sandra, también por acá. Qué bonito. Ropita interior para el niño pequeño que usted tiene, mire, para el barrocito. Regalo de ellos, los celulares. Lucas Padilla. Lucas Padilla. Sí, Lucas Padilla. Bueno, continuando, Sandra, también por acá. Una camisa. Le traemos una camisa. Esto tal vez le queda a Martín, pero estoy viendo que le va a quedar como falda. La voy a mandar a arreglar. ¿Usted lo manda a arreglar? Sí. Sí, porque está grandota. Está grande, perdón. Sí. Uy, sí, gran. Sí, la manda a arreglar. La manda a arreglar. Y aquí le viene, esta es una camisa. Otra camisa para Martín. Para Martín, mire. Mira. Mira. Así se las pone. ¿Verdad? Sí, a estas grandes se las pone. No, pues sí. La manda a pierder un gusto. La manda con tanta cosa, ¿no? Bueno, entonces ponga esta bolsita por ahí para que le lleve. Ahora vamos a ver aquí lo que le viene, Sandra. Exactamente. Permiso, niña. Bueno, Sandra, entonces esto aquí se lo puede llevar así ordenadito, ¿va? Pero yo creo que no... Bueno, ahí usted mira después lo que le viene ahí para no sacar aquí porque vamos a desordenar. Vaya, pues. Entonces, Sandra, estas cositas se las manda Lucas Padilla. Entonces, usted viendo a esa cámara, dígale lo que usted quiera. Venga aquí. Miren, Sandra. Niño, malas palabras, ¿no? Esas malas palabras, ¿no? Miren, aquí tenemos a Sandra. Sandra ha cambiado bastante. Ahora, mírenla que arregladita anda. ¿Va? Hasta con pantaloncito y todo. Sí. Bueno, eso me gusta. Que Sandra también, cuando Ediciones la encontró, el autoestima de ella estaba bastante baja. Pero después de tanto, pues, estar grabando, Sandra, usted fue cambiando radicalmente. Y ahora siento que usted tiene una confianza en sí misma, ¿verdad? Sí, hoy me siento más mejor, don Alec. Me siento más feliz. Y ha bastante cambiado, siento. No, pues, eso me gusta. Aquí estamos viendo a esta amiga que el día de hoy está con nosotros. Y está, pues, aquí en esta hora de la mañana recibiendo los productos. Ahora, Sandra, diríjase a Lucas Padilla, que fue el que le mandó todas las cosas. Bueno, don Luca, le doy muchas gracias a usted. Y espero que todo esté bien, don Luca. Y le doy un saludo a ustedes allí. Y a una saluda a una amiga, Ana. Ana hasta Magdalena. Y un Ronaldo de parte de Sandra. ¿Y Ronaldo hasta dónde? Hasta Magdalena también. ¿También? Sí. Bueno, ahí tenemos las palabras de Sandra, que está muy feliz, está contenta, porque el día de hoy está recibiendo lo que le ha mandado Lucas Padilla. Bueno, él mandó una caja, que fue la que abrí en un video anterior. Ya ustedes lo pudieron ver. Y en estos momentos, pues, continuamos. Como le vuelvo a decir, Ediciones regresó más poderoso que nunca. Sandra, le cuento que ya recuperamos el canal. Sí, yo cuando me contaron las amigas y yo me sentí más feliz de la vida. Dije, gracias a Dios. Hoy sí, dijo usted. Sí, hoy sí que Ale está con todo, dije yo. Este viene más poderoso. Mire que ahora está con camisitas, andamos aquí, loguito y todo, mire. Sí, pues, así me estaba fijando ya rato. Es que regresó el verdadero, les dije yo, porque estaban subiendo videos que decían que aquí, que acá, que este, que lo otro, y no, era un impostor. Pero ahora sí está el verdadero, Ediciones, hasta con camisitas y todo, ¿va? Sí, pues. Hoy sí, ¿va? ¿Qué le parece? Sí, don Ale, 100%. Bueno, así me gusta. Vamos a mostrar lo que decimos en la espalda aquí también. Ahí puede ver. Ahí está. Así que, mis amigos, esto es lo que seguimos viviendo por acá en casa de Doña Marta. Quiero comentarle, Sandra, que el día de hoy la intención nuestra es grabar, mejor dicho, celebrar aquí el cumpleaños de la reina de la cumbia. Es una suscriptora del canal, que es muy importante para nosotros, así que, feliz cumpleaños para reina de la cumbia sonidena. Ella, Sandra, es una persona muy importante que, por cierto, creo que también colaboró para la construcción de su casa. Entonces, ella está de cumpleaños el día de hoy. No sé, ¿qué le va a decir a ella? ¿Cómo se llama? Reina de la cumbia. Bueno, reina de la cumbia, le mando mucha felicidad por su cumpleaños. Un fuerte abrazo, guarda distancia. Y con todo gusto quisiera conocerle para un fuerte abrazo por estar tiernita este día muy especial para usted. Dele el abrazo así para que ella, ahí está pues, ahí está el abrazo, mi amiga. Entonces, esta amiga está de cumpleaños hoy, le cuento, ¿verdad? Y vamos a celebrar, vamos a partir un pastel, vamos a beber refresco y esperamos que si usted gusta nos acompañe también. Voy a ir primero a entender una visita que tengo a la casa y después me regreso. Exactamente. Bueno, está bien, cuando usted guste aquí vamos a estar. Entonces, Sandra, se puede llevar ya todas sus cositas. Bueno, aquí miramos a Sandra que va a llevarse todas las cositas ahorita porque ella va para su casa. Vaya, que le ayude a esta niña a llevarlo, además. Bueno, ahí vemos a Sandra que se va para su casa. Lleva ya las cositas que ha mandado Lucas Padilla. La verdad que es así como hacemos feliz a todas estas personas. En especial a Sandra, ahí la pudieron ver. Bueno, doña Marta, también ahora pues quiero enfocarme con usted. Venga por acá. Doña Marta, comentarle que la actividad de hoy se trata de que una amiga muy especial del canal, que por cierto también creo yo que es una colaboradora para la construcción de su casa, está de cumpleaños el día de hoy. Ella se llama Reina de la Cumbia. Gracias a que el amigo mexicano donó, me parece que fueron como mil empiras. De esos mil empiras, doña Marta, hemos comprado un pastel y refresco porque vamos a disfrutar el día de hoy. ¿Verdad? Gracias a esta amiga, la cumbia sonidera está de cumpleaños, ¿verdad? Pero el amigo mexicano es quien patrocina esta actividad. Entonces, doña Marta, ¿qué le quiere decir a la cumpleañera el día de hoy, Reina de la Cumbia? Sí, Reina de la Cumbia, le mando un saludo, que está de cumpleaños hoy, que la quiero mucho y hay gracias también por colaborar con la casa también y yo le mando un abrazo a ella también y que se encuentre bien, que pase feliz cumpleaños. Bueno, exactamente, ahí escucha a mi amiga, doña Marta le está deseando un feliz cumpleaños y pues todos estos niños que también usted puede observar por acá, son personas que van a estar celebrando con nosotros en esta ocasión, ¿verdad? Y doña Marta, ¿cómo se sintió usted cuando se dio cuenta que Ediciones había recuperado el canal? Sí, yo me sentí bien feliz porque siempre hay, orando siempre para que usted, esa persona pronto, le recuperara el canal. Eso es lo importante, doña Marta, pero gracias a Dios pues ya lo pudimos recuperar y ahora pues como le mencioné a Sandra, venimos más poderosos que nunca, hasta con camisita, con logo, mirela. Sí, ahí ya sale la mera realidad, sí. Este es el verdadero. Sí, es el verdadero. Bueno, entonces así son las cosas, doña Marta, para mí un placer estar aquí con usted y lo importante es que hoy vamos a celebrar, fíjese, doña Marta, que también quiero celebrar que hemos recuperado el canal. Vamos a hacer una fiesta, lo que todavía no sé dónde, ¿verdad? Pero vamos a tratar de hacer una fiesta por la recuperación del canal, le cuento. ¿Crees que está bien? Sí, está bien. Yo también le quiero mandar saludos a dos muchachas, dice Magdalena, que los vimos hoy para la feria ahí, pero yo se me escapó el nombre, pero les mando muchas saludos a ellas. Ahí la miramos, doña Marta. Sí, ajá, sí, ahí me dijeron, ahí la miramos, pues gracias, Luz. Ahí nos saludan, bueno, Luz, pero... ¿Y más de acuerdo? Me escapó el nombre, pero ya jodimos. Sí, ahí les mando saludos, ahí la Magdalena, son las dos muchachas. Bueno, así que mis amigas, ya ustedes van a recibir el saludo. Quien vio a doña Marta y la saludó, ya sabe que es ahí, que la está... Sí, ya sabe que a ellas que les mando saludos. Yo les voy a mandar saludos, pero se me escapó el nombre. Bueno. Exactamente, bueno, eso es lo importante, doña Marta. En el siguiente punto, doña Marta, vamos a tratar algunos temas con respecto a la construcción. Así que regreso en un instante.